Hola. Sus comentarios son muy importantes para mí. Leí todos sus comentarios. No espero comentar. A finales del año pasado, surgieron especulaciones sobre la relación entre Anderchell y Hakan Sarank. A raíz de estos rumores, la pareja eligió Bali para unas vacaciones románticas en los primeros días del nuevo año. Compartieron en las redes sociales el tiempo que pasaron en cálidas playas, entre las bellezas de la naturaleza, y compartieron estos felices recuerdos con sus seguidores. En cuanto a los chismes, los rumores sobre los planes de boda de la pareja están en su apogeo. Sin embargo, aunque no hay un comunicado oficial, la seriedad de la relación de la pareja, y el hecho de que compartieron una romántica publicación el pasado 1 de diciembre, primer aniversario de su relación, entusiasmó a sus fans. Los rumores sobre la boda han aumentado. Parece que los detalles de la boda, que está previsto que comience en junio, aún no están claros. Al parecer, la pareja quiere una boda sencilla, pero la familia Saban quiere celebrar la boda de su hijo con una magnífica organización en Estambul. Esta diferencia de preferencias entre familias añade una nueva dimensión a los chismes. Los rumores de que Anderchell se comprometió durante sus vacaciones en Bali se han extendido rápidamente en las redes sociales. Sin embargo, al no haber un comunicado oficial, es difícil obtener información clara sobre este tema. En definitiva, en las redes sociales se siguen hablando de los rumores de que la pareja se casará el próximo verano. Sin embargo, es importante recordar que sin conocer los hechos y sin una declaración oficial, dicha información es especulación.